Aquí llegamos y será mejor que empieces a correr Porque este junte primo nadie lo puede detener Atento a este sonido porque quedará el desecho En la maquinaria con el mon que rima pa' tu pecho Aquí llegamos y será mejor que empieces a correr Porque este junte primo nadie lo puede detener Atento a este sonido porque quedará el desecho En la maquinaria con el mon que rima pa' tu pecho Vamos de avance, hemos vuelto al ruedo No damos chance, lo de hoy es para hoy, no para luego Es el sonido más brutal que se disfruta Si estos cuatro MC's tienen la batuta Aquí mantente alerta si es como se mueve Están crazies como el mon que 99 el peso a plomo es necesario Regresense y vayan de vuelta a su parvulario Saco las cuentas y no son cuentos Nuevo intento para sacar a flote nuestro movimiento Es escritura de gran calibre Mientras dispara o quema ropa No hay quien se libre de toda esta tropa Que te atrapa, tú tan solo trata y tapa esa boca Que los micros gimen cuando bajo tinta Lapiceros toca Representando al barrio fino Música de Cayeno apta para impostores ni cretinos Así que tranquilo niño que bajo tinta En el boomback si la pintan con estilazo Quemando un cacho, alabo los sapos Hip hop es lo que representamos Mejorando con el paso de dos años En esta cultura que perdura Sin duda alguna nuestras mentes son la mejor fortuna M podría ser Aquí llegamos y se llama mejor que empieces A correr porque estás jun desprimos Nadie就可以 detener Atento a este sonido porque quedan al desecho Es la maquinaria con el mon que rima pa' tu techo Aquí llegamos y se llama mejor que empieces a Correr porque estás jun desprimos Nadie lo puede detener Atento a este sonido porque quedaran desecho Es la maquinaria con el mon que rima pa' tu techo Aquí rezando con el sonido bien letal, partiendo la instrumental Para que entiendas casi comienza el ritual Son líricas para tu techo, te dejarán deshecho Sentirán la presión como un balazo en medio del pecho Y todo de caro son cuatro cositas, líricitas, partiendo la pista Siempre para adelante porque no hay miedo a perder Será mejor que se haga un lado y ya no insulta Porque esta gente es primo, es imposible que la pueda defender Me representa el esente no prendera Expandiendo arte por toda la esfera Seguimos firmes en esta cuestión, con conexión Para que sepa que les metemos de corazón No representa el esente no prendera Expandiendo arte por toda la esfera Atormentados quedarán con este junte Usted solo los escuche y no pregunte Ajá, yao, es Luigi Records Bajo tinta, con que llueve nueve Ajá, yao, para que no escuche es primo Solo rap man Te mollo pupa en escena house Ajá, yao, para que no controles Boom fire, boom fire, boom fire Subtítul profe, boom fire, wowронia Bo에도 atrocidades Ya no Bueno, yao, para que noctional Subtítul nous va encerlar